Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy tenemos un invitado especial, pero como ustedes saben de costumbre, vamos a dejar que él se presente. Bienvenido. Hola Boris, hola con todos. Mi nombre es Roberto Pérez. Bueno, soy ingeniero ambiental de profesión. Tengo experiencia en varias industrias que he colaborado, que he trabajado. Bueno, puedo mencionarte de eso en la parte profesional. Puedo mencionarte también que tengo, estoy trabajando en dos emprendimientos, dos emprendimientos familiares. El uno se trata del cultivo de café, cultivo, producción y venta de café. Y el otro es venta de artículos para actividades al aire libre. Y pues en eso me estoy dedicando en estos últimos tiempos. Perfecto. Cuéntanos un poco del café. Aquí tenemos una de tus presentaciones. Cuéntanos cómo nació el café. ¿Hace qué tiempo te dedicas a esto? Sí, bueno, el café ya en su parte de cultivo empezó como parte de un programa de reactivación del café y el cacao. Esto está promovido, estuvo promovido por el gobierno de ese entonces, en el año 2019. Entonces, este ya es el fruto de esa producción, de ese plan que hubo. Y bueno, nuestro café es café de tipo robusta, es café tostado y molido. Entonces, es el producto de un trabajo que empezó en el año 2019 con la siembra, la etapa de siembra del café. Y pues ahora tenemos la presentación de nuestro café. Nuestro café con presentaciones de 450 gramos y de 225 gramos. Bueno, acá veo que dice café del noroccidente. Cuéntanos de qué parte es y qué propiedades crees que le da al café que lo hace tan especial en esta parte del país. El café es del noroccidente de Pichincha. El café es de la provincia de Pichincha, del cantón San Miguel de los Bancos. Ahí tenemos nuestras plantaciones de café. Café puro, café tostado y molido. Y el valor agregado que nosotros le damos es la producción artesanal que tenemos. La producción artesanal en cuanto al tueste y la molienda. Tueste, molienda. Y pues eso es lo que les da ese valor, ese valor a nuestro café. Ese valor que le da ser nuestro, que es ser propio. Que sea un café ecuatoriano, que le demos un valor a nuestra tierra, que le demos ese sentido, ese sentido de pertenencia. Ese saber que es de nuestro trabajo, de nuestra producción, del trabajo de nuestra gente también. Porque se le da pues una oportunidad laboral a gente de la zona, para que nos apoye con todo lo que es el cultivo. Porque en la etapa del cultivo se necesita de limpieza, de limpieza de las plantas, se necesita la parte logística, se necesita un andamiaje ya para poder llevar el café a tu mesa. Me parece perfecto y el estímulo que se le da a la parte nacional y sobre todo artesanal, ¿no? Que ha sido bastante descuidada lamentablemente en estos tiempos y también la falta de empleo que está sufriendo el país. Creo que es muy bueno incentivar a la zona con este tipo de proyectos. Muy bien, y cuéntanos también un poco de tu otro proyecto que nos contabas acerca de los artículos que son para el aire libre. Sí, bueno, este proyecto, este emprendimiento que nosotros tenemos, lo llevamos ya, bueno, mis papás lo llevan ya más de 30 años, más de 30, entre 30 o 40 años, si no estoy mal. Mis papás empezaron con este negocio y tenemos toda una línea de artículos para actividades al aire libre. Todo lo que son mochilas, sleeping bag, lo que son bolsos. Tenemos también una línea de cargadores de bebé y canguros, cargadores porta bebé. Y pues esto, igual, nosotros siempre le hemos dado ese sentido de pertenencia y ese enaltecer a lo que es la producción nacional. Nosotros necesitamos que la producción nacional sea visibilizada, sea visibilizada que de una u otra manera nosotros nos apropiemos de lo que es nuestro. De una u otra forma nosotros sepamos lo que estamos haciendo y sepamos que nuestro producto, el producto ecuatoriano, es de calidad. Eso es lo que hemos tenido nosotros siempre en mente y esa es nuestra carta de presentación. Que nosotros somos 100% ecuatorianos, nuestra marca se llama Ladera. Entonces siempre enaltecemos que nosotros somos 100% ecuatorianos, tanto con Ladera como con el café. Me parece perfecto y de por sí el tener una empresa nacional, los artículos producidos aquí mismo en el país, ya de por sí es una parte de responsabilidad ambiental, ya que no viene de importaciones, traídos en aviones, con gastos de consumos de gasolina y un montón de gastos que se dan. Sí, es que fíjate que con esa producción que nosotros hacemos de una u otra forma también regulamos lo que es la huella de carbón. Nosotros regulamos el hecho de que tú disminuías las importaciones que tienes en este tipo de productos, ya hace que rebuscas tú la huella de carbón a nivel personal y también a nivel de comunidad. Entonces nosotros enaltecemos eso y también buscamos la manera de ser sostenibles, de que estemos en las tres esferas de la sostenibilidad, de que tengamos un desarrollo económico, de que tengamos también una preservación del ambiente y que tengamos un cuidado de la gente en el sentido social. De que nosotros demos el trabajo a nuestra gente y que de una u otra forma esto sea una parte de la activación económica o la reactivación económica que se ha venido teniendo desde que hubo la pandemia. La pandemia frenó bastante este desarrollo económico, entonces necesitamos reactivar, pero de una forma ética, de una forma responsable. Sí, me parece perfecto. Está muy bien y bueno, ya saben, aquí podemos consumir nuestro producto nacional, el café que nos ofrece Roberto y también acerca de los productos que también genera junto con su familia, su emprendimiento familiar. Bueno, también cuéntanos un poquito más acerca de tu experiencia laboral, dónde has tenido la oportunidad de trabajar. Bueno, si quieres no puedes decir los nombres, pero ¿a qué te dedicabas, qué hacías en cada una de estas empresas? Bueno, yo, como les mencionaba, soy ingeniero ambiental de profesión. Bueno, dentro de las industrias en las que yo he entrado, primeramente entré como pasante. Fui parte del centro de residuos de romerillos, el centro de residuos sólidos de romerillos del Cantón Mejía. Ahí empezó mi parte profesional, inmiscuyéndome en lo que es la gestión de residuos sólidos. Esto me sirvió como base para yo realizar mi proyecto de titulación ya cuando estuve ya saliendo de la universidad. Luego me adentré en lo que es la parte minera. También estuve en una planta de beneficio del Cantón Ponce Enríquez y mis últimas pasantías fueron en la parte de consultoría ambiental. En una consultoría ambiental de aquí de Quito, prestando servicios ambientales. Entonces, todo lo que son registros ambientales, lo que son licencias ambientales, pude conocer en esta área. Ya en la parte profesional, cuando salí de la universidad, pues pude ser parte de un voluntariado, de un voluntariado que fue el proyecto Yacuñán, en el que buscábamos recuperar las fuentes de agua de Quito, recuperar quebradas y recuperar ojos de agua. Si nosotros nos adentramos y investigamos lo que es el sur de Quito, vamos a encontrar un montón de fuentes de agua naturales que por la expansión de la mancha urbana, que por la urbanización de una forma desordenada de aquí de Quito, en esta parte del sur se ha visto bastante perjudicada en la parte de la calidad del agua del sur de Quito. No solamente en el sur, sino en toda la ciudad. Y esto es parte de lo que es la problemática del ordenamiento territorial. Ese fue el proyecto de voluntariado que hice. Posteriormente fui parte de un laboratorio ambiental. Realicé varios monitoreos ambientales alrededor del país. Conocí varias industrias. Conocí la problemática que existe derivada de las industrias, la problemática ambiental en cuanto a contaminación, en cuanto a la falta de responsabilidad de las empresas y también los conflictos que existen con las comunidades. Existen varios conflictos con las comunidades. Entonces pude conocer, gracias a este trabajo, esas diversas problemáticas que te estoy mencionando, Boris. y bueno, terminé mi relación con el laboratorio y pues mi última empresa en la que estuve laborando realicé lo que es gestión ambiental. Gestión ambiental en una empresa distribuidora de productos farmacéuticos. Esa fue mi última relación de dependencia en el sector laboral. Ahora me estoy dedicando a los emprendimientos que tengo. Qué bueno, me parece bastante bien. Y ya con la experiencia que has adquirido, me supongo que te va a ayudarte bastante para estos emprendimientos. Y bueno, también cuéntanos, en base de lo que tú has tenido tu experiencia tanto en la parte estudiantil como en la parte profesional, para ti, ¿qué sería la ingeniería ambiental o cómo la ves en tu definición personal? La ingeniería ambiental me parece un instrumento, un instrumento con el que nosotros podemos regular, regular y poder dar a la industria herramientas para que se desarrollen, pero de una forma responsable. Nosotros somos parte de ese andamiaje de las industrias, pero lo que necesitamos es que sea el desarrollo siempre apegado a la sostenibilidad. Siempre que sea preservación del ambiente, obviamente el desarrollo económico y la responsabilidad social que se tiene. no salirnos de esas tres esferas de la sostenibilidad y pues nosotros estamos directamente relacionados con esto. A través de todas las materias que nosotros recibimos en la universidad tenemos varias herramientas, varios aspectos que nosotros podemos aplicar ya en la parte profesional. Entonces para mí esa es la ingeniería ambiental, poder tener las herramientas para poder regular de alguna forma el desarrollo, regular y que nos apeguemos a la sostenibilidad. Tú mencionabas acerca de la sostenibilidad y el desarrollo del ordenamiento territorial. ¿Qué piensas acerca de lo último que se está sonando hace bastante menos de acá en Quito, de que quieren transformarle a Quito en una ciudad de 15 minutos? ¿Tú cómo le ves? ¿Crees que es posible? ¿O qué crees que se podría hacer para que llegara a este objetivo de que Quito sea una ciudad de 15 minutos? Me parece importante que este tipo de cosas sean parte del discurso y sean parte no solamente del discurso sino que sean parte del debate, del debate público. Entonces me parece a mí que es algo positivo. Es algo positivo que nosotros podamos en la parte de movilidad, nosotros podamos reducir tiempos por un lado y también que nos apeguemos a las energías renovables. Es decir, que nosotros podamos utilizar ya no un combustible fósil como un insumo para que nosotros podamos movilizarnos porque ahora nos movilizamos en gran medida en lo que son vehículos privados. Si nosotros dejamos el vehículo privado y usamos medios de transporte colectivo, nosotros vamos a reducir primeramente la huella de carbono, vamos a reducir la contaminación ambiental y nosotros también tenemos esa parte de responsabilidad social. Podemos dar trabajo a nuestra gente también porque recordemos recordemos que dentro del transporte colectivo hay gente que trabaja. Entonces tenemos sostenibilidad de esa manera. Tenemos desarrollo económico, tenemos preservación del ambiente y tenemos la responsabilidad social. Ahora, estos métodos o medios de transporte tienen que acercarse a las energías renovables como te decía. Si nosotros tenemos un transporte eléctrico eficiente, vamos a reducir la contaminación. Por eso a mí me parece muy importante el metro. El metro de Quito vino a revolucionar eso y ahora el gran desafío es que nosotros podamos acercar esto a las áreas más periféricas de Quito. Si nosotros logramos acercar el metro a las áreas periféricas, podremos tener esa sostenibilidad dentro de la ciudad. Si bien tenemos un problema de ordenamiento territorial, el problema ya está y ahora hay que buscar las soluciones. Y pues me parece una solución importante que nosotros podamos reducir los tiempos de movilidad y que nos acerquemos a las energías renovables para hacer nuestros recorridos diarios. Nos alejemos del vehículo, usamos energías renovables, usamos la bicicleta y bueno, es parte del ordenamiento territorial. Acercar también, descentralizar también los organismos públicos o las entidades públicas. Me pareció importante también que se hayan realizado el trabajo de las plataformas gubernamentales porque antes era todo en el hipercentro de Quito, ahora tenemos una plataforma de desarrollo social que está en el sur de Quito, entonces ya se descentraliza el sistema de las entidades públicas y ya se reduce también las movilidades. Ya se acerca la gente también al servicio de transporte público, pero el gran desafío es que podamos mejorar el transporte público. Claro, y también lo que mencionabas de las plataformas agilita también los procesos, entonces también sí, esperemos igual que con el tiempo el metro pueda extenderse tal como dices a las periferias, a la parte de los valles, ya que Quito es una ciudad enorme que cada vez se va expandiéndose cada vez más. Y bueno, pasándonos un poquito a otro tema, cuéntanos acerca de tus aficiones personales. Bueno, acá también en este conversatorio nosotros siempre tratamos de buscar la parte, la otra parte del profesional, no solamente la parte cuadrada que tenemos como ingenieros, sino también de los gustos que tenemos aparte. No sé si nos puedes contarnos acerca de tus gustos personales, qué te gusta hacer o qué has hecho a lo largo de tu vida. Sí, bueno, te cuento, yo a la par que estudiaba también realicé levantamiento de potencia, fui seleccionado varios años de la provincia de Pichincha en el levantamiento de potencia y ese fue mi gran deporte. Mi gran deporte estuve alrededor de cinco o seis años en el levantamiento de potencia y de ahí pues me he dedicado bastante a la actividad física, también fui promotor de actividad física para Casa Somos del municipio de Quito. Realicé varios ciclos, varios ciclos de este proyecto para la Casa Somos y pues me he dedicado bastante al acondicionamiento físico, a la bicicleta, me gusta bastante la bicicleta, me gusta bastante correr, trotar y me gusta bastante el gimnasio. Eso es mi gran afición, mi gran hobby. Entonces, eso es lo que me ha motivado, me ha dado bastantes bastantes alegrías y me ha ayudado a manejar la tenacidad, a buscar la tenacidad, a no derrumbarte, a buscar avanzar, a buscar progresar, a buscar estar siempre adelante y no desmayarse porque siempre hay dificultades en la vida, siempre se te presentan dificultades tanto cuando eres estudiante como cuando ya eres profesional y en la parte personal igualmente. Entonces, necesitas que tener ese aliciente, tener esa tenacidad, esa lucha y eso muchas veces te da el deporte y también la parte mental, siempre debes cuidar tu parte mental y de esa manera tú puedes progresar. Ese impulso, esa perseverancia que da, ¿no? Y bueno, no sé si nos podrías mostrar también un poco de tus medallas y ahí haría un paneo y le colocaría al final en la edición. Claro, por supuesto que sí, ahí tengo varias medallas de cuando realicé levantamiento de potencia, varias otras cositas que he hecho también, entonces ahí se les puede presentar también esos recuerdos que uno tiene porque a la final son recuerdos y lo que te lleva es el recuerdo más que cualquier cosa, el recuerdo y la parte positiva. Claro, y son recuerdos de cosas buenas que uno hace, ¿no? Sí. Los legados que uno va dejando ahí a través del tiempo. Ajá, exactamente, es todo, es tu vida, es tu vida que tú dejas en la plataforma, en la pista, en el asfalto, en dondequiera que estés, tú dejas una partecita de tu vida. Qué perfecto, me parece excelente. y estas actividades que te has realizado, ¿cómo le vinculas ahora en tu parte profesional o ambiental? ¿En qué crees que se ve reflejado? Bueno, aparte de lo que nos contabas de la perseverancia, de la lucha, de la tenacidad que te ha ayudado el deporte. Bueno, este, por ejemplo, si tú, tal como estábamos hablando de los, de mejorar la movilidad de Quito, si tú usas la bicicleta, estás haciendo por un lado, estás, estás realizando un esfuerzo, un deporte, pero también estás contribuyendo a la, a la movilidad sostenible de Quito. Entonces, eso por un lado y por otro lado la tenacidad que te da el, que te da el deporte, que te da las, la actividad física, pues eso se lo vincula a la parte profesional. Siempre, como te mencionaba, siempre va a haber dificultades en la vida. Entonces, tú, cuando realizas una actividad física, pues cuando realizas una competencia, entonces tú adquieres mucha, mucha tenacidad, este, adquieres herramientas que te sirven para, para estar adelante, para no desfallecer, para, para tú, motivarte y, y continuar adelante. el temple que se va sacando, ¿no? Sí. La fuerza. Muy bien. Bueno, también cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia como, ahora como profesional. ¿Tú, qué les recomendarías a los muchachos que están estudiando la carrera de ingeniería ambiental o afines para mejorar sus hojas de vida o sus perfiles profesionales o a lo que se quieran ellos dedicarse a posterior, ya que la carrera también es bastante amplia, ¿no? Sí, es bastante amplia la carrera de ingeniería ambiental es muy amplia. Hay, muchos campos de acción. Bueno, si yo puedo dar un consejo a una persona que esté estudiando la carrera, yo le podría decir que es importante que, que ya desde temprana, desde, desde la, bueno, no sé cómo decirlo, sino, desde que estás iniciando casi, casi la carrera, busques el objetivo que, que te motiva, busques el objetivo por un lado y, trates de entrar a las industrias, trates de entrar a las industrias a, a buscar cómo hacer pasantías. De esa manera tú, este, adquieres experiencia. Ahora es bastante importante que, que tengas experiencia, tengas experiencia profesional. Entonces, un, un estudiante de ingeniería ambiental tiene que necesariamente hacer pasantías inmiscuirse en el mundo laboral ya desde, desde tempranas, tempranos semestres. Tiene que ya inmiscuirse ahí y, y eso le va a ayudar después en la parte profesional laboral. De esa manera, sí. sí, es bastante, bastante importante y no tomárselo, tal vez a veces, un poco a la ligera, ¿no? Sí. Y, bueno, cuéntanos también un poco de, igual de tu experiencia ya como profesional, ¿qué, qué falencias ves o qué debería de mejorar la academia también en nosotros para, para generar unos mejores profesionales a este mundo laboral? Yo pienso que, bueno, la, la carrera debe mejorar en el sentido de, muchas veces, muchas veces se inscribió la política en la universidad, esto en las universidades públicas, entonces, nosotros venimos de la universidad central y últimamente he visto que se, se politiza, bueno, no últimamente, sino siempre ha sido eso de la politización, entonces, yo pienso que la, la casa de estudios, la, el alma mater debe estar lejos de, de todo eso, lejos de, de politizaciones porque cuando hay intereses, eh, no digo lejos de la política porque siempre tiene que haber esa discusión política en la, en la universidad, es, es estrictamente necesario. Pero que no haya politización, que no haya politización en las autoridades ni en los docentes. Entonces, corrupción hay a todo nivel y se manifiesta también en la universidad. Yo creo que eso también debería, de alguna manera, se tendría que cambiar, se tendría que cambiar este tipo de cosas dentro de la, del alma mater y, y pues, también que, que nuestros docentes sean responsables, sean responsables con sus alumnos. Eh, yo pienso que, que los docentes también son profesionales y también tienen sus, sus propios negocios, sus emprendimientos. Pero cuando el docente está en su ejercicio laboral de docente, tiene que dedicarse a eso, tiene que dedicarse a ser docente. Y tiene que olvidarse de su otro negocio por lo menos hasta cuando termine su, su horario de docente. Me parece que eso es importante, me parece que eso debería también regularse de alguna manera. Muchas veces se le abandona al estudiante, se le abandona al estudiante, no se le da el acompañamiento y ahí existen falencias y ahí existen malos profesionales. Existen malos profesionales que muchas veces llegan a las carteras de Estado. Y uno de esas, uno de esos problemas después se manifiesta cuando tenemos ministros que no conocen de temas ambientales, hablando de temas ambientales ahorita. Entonces, eso se da por, por ese tipo de cosas. Hay, hay muchas, muchos problemas que se pueden, se pueden manifestar, Pero eso, eso me parece que es bastante importante que se pueda regular. Y a los estudiantes también exigir. Si tú vas a, a estudiar una carrera, tienes que exigir calidad. no, no pasar, y ese es un problema que uno tiene, que busca pasar las materias y nada más. Pero uno, si es que ya se mete al objetivo que quiere lograr, tiene que buscar la calidad y tiene que exigir la calidad. Entonces, eso también es, es parte de la, de la responsabilidad como profesionales que uno tiene. Buscar la calidad, exigir la calidad y esa es una falencia que dentro de la universidad, dentro de la universidad, pública en este caso. Eso te puedo mencionar, Boris. De lo que nos mencionabas, ¿crees que también hay un poco de conflicto de intereses justamente de lo que nos mencionas? Y bueno, pasándonos un poquito a lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Con la actual ministra del ambiente, Sade Fritschi, no sé tú, ¿qué opinión nos puedes darnos acerca de esto que está ocurriendo, ¿no? Porque es un tema bastante delicado, al menos para todos los que nos dedicamos a las ramas de la parte ambiental. Me parece, por un lado, que es un conflicto de interés y al buscar la rentabilidad económica por encima de la... por encima de la sostenibilidad, otra vez, por encima de la preservación del ambiente. O sea, por ahí, yo sí le he estado siguiendo a este caso y, bueno, también una manera de ver cómo la gente le ve a este problema de Olón es las redes sociales. Entonces, si tú ves los comentarios, hay gente que obviamente son comentarios lapidarios para la ministra que a mí me parece una mediocridad absoluta. Es de una mediocridad absoluta, pero tan responsable es el que acepta el cargo como el que le pone también. Entonces, es mediocre el que está en el cargo y es mediocre el que está arriba también. Entonces, cuando tú ves en las redes sociales ves otra vez ese conflicto entre la gente de que, por un lado, no, o sea, es como que se les va a dar trabajo vía comentarios y la gente no quiere trabajar, entonces, por eso están haciendo problemas, pero no. O sea, tú tienes un sistema de áreas protegidas y hasta por conceptos sabes que el manglar es como un colchón para el agua en esta parte costera y no es posible pues que sigamos sigamos depredando en detrimento de intereses de intereses de empresarios, de intereses empresariales. Entonces, ahí se sale totalmente de la sostenibilidad que se busca. por un lado, no hay preservación del ambiente, puede de que exista un desarrollo económico pero es totalmente desigual y eso es, aunque puede entrar en la legalidad, no es ético y por otro lado es total falta de responsabilidad social con la gente que vive ahí. entonces se viola totalmente esos principios de sostenibilidad y me parece que mediocridad por un lado, intereses económicos por otro lado y aquí el que paga los platos rotos es por un lado el ambiente, por otro lado es la comunidad. O sea, son las partes más vulnerables, más vulnerables de este andamiaje social y imagínate, hay problemas en Olón, así mismo hay problemas en otros lados como en el Oriente también hay problemas y del Oriente casi no se habla, no se visibiliza esos problemas que existen en el Oriente. Entonces, yo creo que esto debería ser parte del debate, del debate público que nosotros también busquemos no huir de la política sino investigar, buscar información y tratar de cambiar esta situación, tratar de exigir, tratar de exigir, de exigir, así como en la universidad te decía, exigir calidad y exigir también que las entidades de control hagan su trabajo y que también se frene totalmente esta parte del medio que existe en la parte pública. los compadrazgos que hay y los amarros que tienen ahí en sus negocios. Sí, y como dice la sabiduría popular, no, echa la ley, echa la trampa. Y lo viví a esa criolla. Y tal como tú también mencionas, es triste, es triste que Singolón que es prácticamente una parte más cercana a Santa Elena y es más visible porque está más cercano a la parte de ciudad. Tal como tú dices, qué cosas nomás no habrá en los lugares a los que no tenemos acceso y de por sí hay lugares en el oriente en los que ni siquiera tienen puentes, no tienen vías, es mucho más difícil el acceso. ¿Cuántos atropellos debe de haber allá en lo que es la parte ambiental? Y es triste porque como tú mencionas, es algo que las entidades fueron creadas para eso, el Ministerio del Ambiente fue creado para eso, no para responder a los intereses personales de los que están en el poder. Sí, es triste porque bueno, yo he viajado al oriente por mi trabajo anterior y conocía de bastantes temas, diversos temas, por ejemplo, en el hecho de la movilidad nomás. La tronca la amazónica es totalmente destruida, es una destrucción total de una vía que debería ser de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque de ahí sale el petróleo que es el gran motor de la economía del país. Entonces, imagínate tener esas escenas tristes del oriente, esas escenas tristes solamente de la vialidad que existe allá. Aparte, la industria petrolera con un montón de pasivos ambientales que existen y que no se han saneado, no se han saneado que más bien se tapan como poner el polvo debajo de la alfombra y se acabó. Entonces, el hecho también de la explotación del Block 43 que a pesar de que hubo una consulta popular en la que el pueblo dijo que no, aún se sigue haciendo. Ahora, bueno, ya se ha dicho que se va a hacer una comisión para empezar y a frenar la explotación petrolera, pero después de cuánto? Después de que existen escándalos. O sea, se está tapando una cosa con la otra. y no, pues es una falta de ética total, una falta de responsabilidad ambiental total. La parte ambiental es prácticamente la última rueda del coche. Entonces, yo creo que eso también es una responsabilidad de los profesionales, de los profesionales, de los nuevos profesionales y de los profesionales que están ejerciendo que se visibilice este tipo de cosas, de que podamos cambiar la situación. Claro, tal como tú mencionas, quién sabe y esto solamente termine cuando saquen el último barril de petróleo y bueno, para los que siguen el canal, les invito a seguir la serie que estamos haciendo acerca del libro del festín del petróleo. Les dejaré en la descripción un poco acerca de esta seguidilla que están de videos de este libro. Y bueno, cuéntanos Roberto, qué te ha parecido este conversatorio, esta exposición de ideas, cómo le ves a esta idea que tenemos del canal. Cualquier sugerencia, igual que quieras realizar, estamos completamente abiertos para tratar de aplicarlas. A mí me parece muy importante y muy positivo, muy positivo que tú topes temas como los del festín del petróleo. Yo tuve la oportunidad de leer este libro y es bastante te abre la mente, te abre la mente en este tema petrolero. Tú puedes ver que existen intereses como te mencioné en un inicio, el interés económico está por encima del ambiente y siempre ha sido así. Entonces, no existe esa preservación del ambiente, siempre va a estar por encima del interés económico y si ustedes pueden leer ese libro es totalmente recomendable. Ahí abordan temas como la guerra que hubo con el Perú. Si tú lees, ves que la guerra con el Perú fue más un tema entre dos corporaciones, un conflicto entre dos corporaciones y que la muerte se inmiscuye en este tipo de cosas que paguen gente que no tiene nada que ver con esto es triste y más triste es que esto continúe, que esto siga avanzando, que esto no cambie. Entonces, me parece importante que en tu canal se aborden estos temas, que se abra ese debate público, que la gente también pueda manifestar la problemática en la que vive. Si tú vas a cualquier parte del país vas a encontrar problemática ambiental, inclusive en el lugar en el que estamos realizando nuestras plantaciones de café, tenemos un reciente problema de contaminación de uno de nuestros esteros que es preocupante. Entonces, nosotros vamos a comunicarnos primeramente con la entidad municipal para que ellos puedan realizar una inspección y que podamos cambiar esto porque, imagínate, solamente en este estero ya existe contaminación que no había hace seis meses atrás y si uno se pone a investigar también es por la industria pequeña que se tiene las cercanías de los criaderos de ganado porcino, los criaderos avícolas y dónde está el Ministerio del Ambiente ahí. Por eso es importante que en el canal se abra el debate público, que en el canal podamos topar estos temas, podamos debatir con la finalidad de que no frenemos el desarrollo pero que sí lo regulemos, que sí regulemos el desarrollo en el sentido de la preservación ambiental. Para eso estamos aquí y yo creo que ni siquiera es responsabilidad solamente del profesional de medio ambiente sino es de todos porque tener limpia nuestra casa es importante asimismo tener limpio nuestro medio ambiente. Sí, me parece perfecto lo que tú nos mencionas acerca de la responsabilidad de nosotros como ciudadanos ya que si estamos viendo este tipo de atropellos es bueno reclamar y decir porque a la final nosotros somos los afectados. También quiero aprovechar para recomendarles hay un video realizado no por el canal es de otra persona que se llama La vida de un río en el que justamente aborda esta temática de cómo el agua se va contaminando desde que nace desde el cincholagua hasta que va y desemboca en el océano pacífico pasando por esmeraldas y es triste porque bueno actualmente ya se han evidenciado que muchos de nuestros alimentos ya tienen coliformes y todo esto es producido porque no hay un correcto tratamiento de nuestras aguas residuales de nuestras aguas hervidas y todo eso se devuelve al río y también la gente que es irresponsable y coge y simplemente coge y bota lo que tiene entonces cada una de estas cosas ha sido responsable todos somos responsables de visibilizar esto y también de tomar en cuenta para reducir no solamente nuestra huella de carbono como ya mencionábamos sino también nuestra huella hídrica que es algo muy importante y como dices tú Roberto es tal cual esta es nuestra casa y deberíamos de cuidar deberíamos de hacer algo por dejar también no solamente para nuestro mismo tiempo para nuestra vejez sino también para las generaciones futuras de cómo van a vivir en este mundo bueno y bueno para ir un poco cerrando acerca de este conversatorio nosotros siempre realizamos una rondita de palabras a las que tú responderás con la primera cosa que se te viene a la mente bueno la primera es ambiente ambiente pues puede sonar un poquito crudo pero me suena a degradación ya redes sociales mal utilizadas ordenamiento territorial es una deuda es una deuda con Quito deporte tenacidad emprendimiento una oportunidad y familia amor perfecto muchísimas gracias Roberto gracias a ti es un placer haberte tenido acá buena parte de ser colegas hemos sido compañeros y amigos desde desde el principio de la carrera prácticamente hasta ahora y creo que lo seguiremos siendo hasta el final nos ha sido un completo placer conocerte no solamente a nivel personal sino también a profesional y este ha sido un conversatorio que he querido hacerlo ya desde hace tiempos y agradecerte porque al fin se logró y tratar de exponer esto cada uno de nuestros pensamientos y de igual manera lo trataré de ir realizando con los demás de nuestros amigos y compañeros de la carrera si quieres dejar un último mensaje la cámara es tuya puedes decir lo que tú quieras bueno me parece que como tu última frase el amor creo que es el gran motor que mueve al mundo entonces pienso que en todo sentido a todo nivel debemos hacer las cosas con amor todo debemos hacer con amor y amor a nuestra familia amor a nuestra pareja amor al ambiente amor a nuestra casa entonces este conversatorio pues está enfocado en la parte profesional de la ingeniería ambiental pienso que debemos exigir debemos exigir siempre que las autoridades realicen su trabajo para eso están ahí las autoridades entonces exigir siempre como les mencionaba hay problemáticas ambientales en todo lado los residuos sólidos la contaminación del agua la contaminación del aire el ruido ambiental hay un montón de problemáticas que pienso que cada uno de nosotros podemos ser veedores veedores ciudadanos de estas problemáticas me decías de las redes sociales pues te decía que son mal utilizadas me parece que la gran oportunidad que tenemos con las redes es visibilizar este tipo de problemáticas ambientales y exigir pues a los gobiernos que realicen su trabajo a los entes de control a los órganos de control que realicen su trabajo de manera ética de manera profesional y pues nosotros ser veedores de esto porque al final de cuentas cada uno paga impuestos y obviamente debemos exigir pues que nuestro dinero sea bien utilizado eso eso puedo decirte Boris y muchísimas gracias por la oportunidad a ti a ti muchísimas gracias gracias Boris muchísimas gracias si te ha gustado este video te invito a suscribirte también ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste y les interese los temas ambientales eso ha sido todo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.